Las edades son variables, desde 18 tenemos ya como pacientitos que han sido los que se detectaron posterior al nacimiento y ya de ahí inician con tratamiento. De estos tenemos desde un año, 5 o 6 años, 13 años y ya de ahí nos vamos a los jóvenes infectados ya en la actividad sexual propia de la edad, desde 17, 18 y de ahí ya hasta 70 años. El grueso de la población infectada va de los 30 a los 50 años aproximadamente, es donde está la mayor cantidad de los pacientes.